Sentimiento Poblano, Grupo Joya Sonidera Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente en mi engaño te digo lo que siento Es mejor hacer que me pierden mis sentimientos Y escúchala, publicidades, Pato Gallardo Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Pues llorar no es pecado Si quieres llorar Pues llorar no es pecado Baila, goza, baila, goza, baila, goza Con la cumbia sabrosa Y escúchala Sonido máster Que sabor Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente en mi engaño te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mi sentimiento Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Pues llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar, si quieres llorar, pues llorar no es pecado, si quieres llorar, si quieres llorar, pues llorar no es pecado. Estamos cumbiando el mundo. Estamos cumbiando el mundo. Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.